Hola amigos de Youtube, amigos de Facebook y amigos de Whatsapp El día de hoy les traigo información nueva y valiosa, muy valiosa Amigos hola que están, espero que estén super bien Facebook incorporó una nueva infracción La verdad me parece un poco tonto, de hecho muy tonto Pero los voy a explicar más o menos de que trata la infracción Y como pueden solucionarlo Seguramente en estos días a muchas de las páginas les va a pasar lo mismo Y pues les voy a mostrar como solucionarlo La página mía, es decir, la convirtió en una página de música Y pues, ahí estaba monetizando ya Y pues, todo está en verde Realmente el legitimidad está en verde, tengo la legitimidad en verde Y en calidad de página también está en verde Pero la infracción que me pusieron es algo muy curioso Dice, your página, este, voy a traducirlos para que Tu página, creo que yo es el traductor por acá Listo, dice, por favor incluyo un, no Que rayos estoy haciendo, disculpen Voy a ir acá Voy a traducirlo, pero dice que la página, este, usa contenido auténtico para generar este Interacción Es lo más, lo más tonto Acá dice, su página utiliza medios auténticos para generar participación en sus publicaciones Esta es la nueva infracción Usar medios auténticos para generar Me parece muy tonto, en serio Me parece muy tonto esta infracción Pero vamos a ver que dice Facebook Nos manda a un enlace, pero como siempre Como siempre el enlace, pues, es lo mismo de siempre Ya me leí todas las normas comunitarias de Facebook Me la tengo grabada incluso Cada parte Condiciones de pago Te manda a la nada, si La verdad, te manda a la nada Acá dice, monetizar interacción auténtica Los creadores y directores solo pueden monetizar el contenido que consume el público natural y auténtico Significa que no pueden participar en ningún tipo de comportamiento que aumente artificialmente la cantidad de reproducciones o la interacción Esto incluye la distribución coordinada y artificial de contenido Que con frecuencia se lleva al cabo a cambio de una compensación Lo que quiere decir es que Si tú compartes mi contenido en tu página y yo te pago por compartir ese contenido Pues si ya lo haces tres veces compartiéndote tu página a página Facebook lo considera pues Un contenido compartido con compensación También es una infracción nueva Lo que quiere decir que si no haces publicación cruzada Pues es infracción que estés compartiendo en tu contenido de una página chica a una página grande Y el otro punto es Que por más que tengas la publicación cruzada No puedes estar compartiendo a cada rato de tu página chica a la página grande para hacerla crecer Solo lo puedes hacer dos veces al día o solamente una vez Pasando un día y así Pero la nueva infracción que Facebook marca dice que Hemos compartido a nuestra página un contenido auténtico para generar interacción ¿A qué se refiere Facebook con un contenido auténtico? La verdad yo solo subo música en la página Lo estaba haciendo pruebas Como ven en el anterior tutorial estaba haciendo pruebas Y la mayoría de músicas son covers o conciertos Algunas músicas son originales en su totalidad por decirlo así Pero como la infracción dice ¿Dónde está? Que uso contenido auténtico para generar participación Esto también se considera como distribución artificial Es casi lo mismo De hecho es lo mismo Así que Hasta porque tu público interactúa mucho Compartiendo De hecho mire Yo de hecho no comparto mis videos a grupos o a páginas Por el momento no he estado compartiendo Pero mi público si lo ha hecho Los fans destacados de la página si lo han hecho Ahora Facebook considera que eso es Un contenido auténtico para generar participación en el público La verdad supongo que es un error Yo supongo que es un error Pero supongo que también a muchos de ustedes le va a pasar Así que si tiene solución Sí ¿Cómo sé que tiene solución a este problema? Muy bien Simplemente pues Cuando tu página Está en verde aquí Este puntito de aquí está en verde Pero aquí está en rojo Y aquí en rojo Quiere decir que aún tienes la posibilidad de apelar Cuando te vais a calidad de tu página Calidad de página No tienes infracciones O sea es porque no te pusieron ningún strike No te pusieron ningún castigo Por infringir las normas comunitarias de Facebook Simplemente te dieron un aviso Que compartiste un contenido Así como dice aquí en Creator Studio Que genera interacción También sinónimo de distribución artificial Ahora La página dice que La eliminación de contenido Afectará tu elegibilidad Durante 90 días ¿Tienes solución para que sea en menos? ¿O en una semana o en un mes? Claro que sí ¿Y cuál es la solución? Apelando Simplemente nos vamos a la parte de aquí Donde dice Haz clic para enviar una apelación Hacemos clic ahí Nos van a mandar a este formulario de acá Tenemos que leer todo lo que nos dice Facebook Este Funciones que ayudan a evitarlos a ganar dinero con su contenido Bla 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 Ahora Si crees Facebook dice acá Facebook dice Pero si consideras Que cumples los requisitos Puedes enviar apelación a través de este formulario Y envía una apelación Listo Ahora ¿Cómo voy a enviar? Bueno Si es tu caso Si está pasando lo mismo que a mí O en este caso Quizás tengas Todo en verde No tengas nada aquí Simplemente está rojo Porque Se puso rojo de la nada No tienes infracciones en calidad de página También te va a servir Este Este formulario A ti Como Es la forma correcta De enviar una apelación a Facebook Vamos a ver Simplemente nos pongo aquí Vamos a marcar la parte de creador No contenido Vamos a marcar como creador Porque cuando quieres apelar un contenido Es porque Alguien está reclamando tu contenido Y te pusieron una infracción Simplemente pones el enlace De tu contenido Pero en este caso Voy a apelar para toda la página Porque la infracción es De la página No de un contenido Sino de toda la página A ver Simplemente voy a Poner acá creador Luego voy a poner El link de la página La cual está afectada Y acá en la parte de abajo Dice envía una captura de pantalla ¿Y cuál sería la captura de pantalla Que tú debes enviarle a Facebook? No le vas a enviar una captura de pantalla De tu calidad de página Porque aquí no te dice Nada de nada Simplemente acá te muestran las infracciones Facebook mismo te dice acá Incluye una captura de pantalla De la notificación Sobre la Ineligitibilidad Para monetización O sea Creator Studio Esta pequeña parte de acá Todo esto Tienes que Tomar una captura Y enviarle a Facebook Para apelar En este caso Solo tengo esto Que es una infracción nueva Si tú no tienes nada acá Pues Es 100% seguro Que te van a devolver La monetización A ver Vamos a ir acá Ya rellené creador Ya puse la página Ya puse la captura de pantalla Y voy a dar a enviar Facebook debería responderme Como dice Gracias por ponerte en contacto Con Facebook En breve recibes una respuesta Por correo electrónico Al correo que yo designé Por supuesto Y pues Cuando me responden Voy a hacer Un próximo tutorial Que es lo que me dijeron Y cuanto tiempo Pues tardó Facebook En devolverme La monetización La verdad es que En otras páginas Ya me ha pasado Otro tipo de infracciones Pero cuando yo siempre Apelan Siempre me devuelven La monetización Después de 4 O 7 días Por lo mucho Que han demorado Han sido Dos semanas Solo dos semanas En todas las páginas Que se ponen en rojo Siempre que apelos Es dos semanas Cuatro días O siete días Solo ese tiempo Se demora Y pues en este caso Vamos a ver Cuanto se demora Así que Si tú tienes un contenido A propósito Hay que hablar De la solución De este problema Si tú tienes Este problema Y crees Que no infringe Las normas Es muy importante Que llenes muy bien La información De tu página Y Y la descripción Del video ¿Por qué digo La información De tu página? No sé si a muchos De ustedes Les está pasando Pero Cuando están En sus páginas De ustedes Cuando ven Cuando entren A una de sus páginas En este caso Por favor También quiero Acacar que no me escriban En los comentarios Preguntando acá Si o solo lo hago En este video Este verán Van a dejar de entrada Tiene 21 Este rojito Que ves acá Notificación 99 Cuando ves un signo Acá Con un número Ya sea 2 o 3 Y haces clic Tienes que buscar La información De página Facebook Te está pidiendo Que obligatoriamente Rellenes Los espacios Vacíos Que tiene tu página Y si no lo rellenas Tu página Puede estar en rojo Sin que tengas infracción Así que es muy importante Que revises Esta parte De tu página Configuración Si tienes acá Notificaciones Algún numerito Pues sabes que Facebook Te está avisando Con tiempo Bueno Bueno Eso sería todo el video De hoy Saludos Bendiciones Y pues En el próximo video Les mostraré Que me respondió Facebook Cuantos días Se tardó En responder O ponerme La monetización Y si me puso Bien Y si me puso Pues mal Y si no me puso Mal Bueno Eso es todo Hasta pronto Bendiciones